hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestra serie grandes traders de la historia si eres alguien a quien le apasiona el mundo de las inversiones y por supuesto las grandes historias en el mundo del trading seguro te encantará esta serie que hemos preparado para ti conocerás de primera mano la historia de los más grandes y legendarios traders de los últimos tiempos hoy la oportunidad es para presentarte a peter lynch para muchos expertos en el mundo financiero peter ha sido uno de los inversionistas más exitosos de wall street y aunque su carrera no haya sido la más polémica e intensa de la historia sin duda así que ha sido una de las más consistentes y rentables acompáñame entonces a conocer esta fantástica historia y comenzamos peter lynch nació en el año de 1944 en massachusetts en los eeuu a sus espaldas cuelga una larga formación académica en 1965 obtuvo un título en finanzas de la universidad de boston en la cual también estudio historia psicología y filosofía en 1968 culminó un mba en la prestigiosa escuela de negocios de wharton durante su etapa universitaria peter lynch fue contratado como pasante en el fondo de inversión fidelity investments uno de los fondos gestores de inversiones y pensiones más grandes e importantes del mundo actualmente este fondo administra más de 2 billones de dólares una cifra bastante impresionante si tenemos en cuenta por sólo poner un ejemplo que el pib de toda españa es de 1,3 billones de dólares peter lynch empezó en la firma como pasante pero en 1969 recibió un contrato formal que lo vinculaba de lleno con la compañía en sus inicios le fue encargado el trading en sectores como los textiles los metales la minería y los productos químicos su gran desempeño lo llevó a escalar desde el cargo de analista de inversiones hasta llegar a ser jefe de su área logrando ser promovido al cargo de director de investigaciones económicas de la firma no obstante su verdadero éxito alcanzaría a la estratosfera cuando se le nombró como encargado del modesto fondo de inversión fidelity mcgillan fund y digo modesto porque peter lynch lo llevaría a un crecimiento brutal en sólo 13 años hazaña que le valdría un nombre en el olimpo de los grandes inversores de la historia en 1977 cuando el fondo mcgillan inició su capital era de 18 millones de dólares y tenía unas posiciones en no más de una decena de empresas con peter lynch al mando durante los 13 años que dirigió el fondo éste logró una rentabilidad media por año del 29 por ciento una cifra envidiable que sólo pocos fondos consiguen mantener de manera consistente año tras año hoy en día cuando peter renunció a la administración del fondo en 1990 éste tenía nada más y nada menos que una capitalización de 14 mil millones de dólares invertidos en cerca de 1.200 compañías tan representativas como ford motor company philip morris volvo o general electric su gestión fue tan impresionante que se le conoció en los pasillos como aquel que logró batir a wall street durante más de una década el fondo mcgillan bajo los mandos de peter lynch logró batir año tras año al índice estándar ampers 500 el índice bursátil más importante de los eeuu que representa mejor el desempeño global de la industria americana los rendimientos de cualquier fondo de inversión que realice gestión activa son inmediatamente comparados con el rendimiento anual del índice y si la rentabilidad del fondo supera a la rentabilidad del índice se considera que batió al mercado algo que no muchos fondos logran a lo largo del tiempo hoy en día el mcgillan fidelity fund es considerado probablemente como uno de los mejores fondos de inversión de toda la historia en términos de rentabilidad pero cuál fue la receta que utilizó peter lynch que trajo tanto éxito para fidelity investments y para sus inversionistas la filosofía de peter se asemeja un poco al estilo de warren buffett y lo que se conoce ampliamente entre los inversionistas de éxito como el value investing o inversión en valor para empezar peter siempre ha sido partidario del enfoque de inversión a largo plazo pues según su experiencia las grandes ganancias vienen como consecuencia de los grandes movimientos descartando totalmente las operaciones intradiarias de corto plazo en las que según él el mercado permanece totalmente irracional existe una frase muy famosa de peter lynch en la que probablemente se condensa su filosofía de inversión peter dice algo como lo siguiente no estoy seguro de si en unos días el s&p 500 esté en mil puntos arriba o se encuentre mil puntos abajo de lo que sí estoy seguro es que en unos años estará 10 mil puntos arriba peter asegura que se debe entrenar el olfato para reconocer oportunidades de inversión en empresas que están infravaloradas es decir aquellas que actualmente cotizan a un precio muy por debajo en comparación con su valor fundamental o valor las buenas empresas están programadas para crecer y eventualmente ese crecimiento también se verá reflejado en su cotización en la bolsa no existen los secretos en palabras de peter lynch el éxito está en invertir con sentido común en acciones que conoces y que comprendes y esto sí que lo tenía muy presente pues acostumbraba a visitar personalmente las empresas en las cuales planeaba invertir hablaba de primera mano con sus empleados también con sus clientes les preguntaba si estaban contentos trabajando en la compañía y a los clientes les cuestionaba acerca de la satisfacción con los productos y el servicio que se ofrecía esto le permitía a peter hacerse una radiografía más allá de los simples números para complementar sus argumentos a la hora de invertir o no invertir hoy en día peter lynch continúa trabajando a tiempo parcial como vicepresidente del consejo de administración de fidelity management and research company aunque alejado de la gestión de fondos de inversión comerciales peter sigue administrando su propia fortuna que asciende más o menos a 380 millones de dólares hoy sus mayores esfuerzos se concentran en labores de filantropía dentro de sus mayores aportes a la comunidad inversionista se encuentran los siguientes libros y recomiendo absolutamente su lectura el primero de ellos es un paso por delante de wall street un libro que personalmente me lo he leído en varias ocasiones y el segundo libro es batiendo a wall street esto es de lectura obligatoria este último libro también me lo he leído en varias ocasiones en ellos peter lynch explica cómo adoptar gran parte del enfoque de inversión que a él lo llevó al éxito como siempre si este vídeo te ha gustado y sientes que te ha aportado valor por favor dale me gusta y haz clic en la campanita para que de esta forma youtube te notifique acerca de nuestras actualizaciones recuerda que grandes traders de la historia es una serie a la cual le iremos añadiendo nuevos capítulos todos los miércoles a través de este canal denominado invertir aprendiendo y por lo tanto si eres nuevo en él también te pido únicamente dos cosas la primera de ellas suscríbete por favor y la segunda compártelo en tus redes sociales como youtube facebook instagram o twitter si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones con el trading con los mercados financieros o con las bolsas de valores por favor escríbelo abajo en los comentarios suelo leer todos los comentarios y me sirven de feedback para nuevos temas y recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás abajo en la descripción de este vídeo es totalmente gratuito me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo